La OTAN reafirmó este jueves su apoyo a Ucrania al afirmar que está a su lado frente a las actuaciones desestabilizadoras, dijo de Rusia, y le pidió no cejar en el proceso de reformas para poder acceder en un futuro a la Alianza Atlántica. El Consejo del Atlántico Norte, formado por los 29 embajadores de los países aliados, se encuentra junto a Stoltenberg en Ucrania, donde el máximo órgano de decisión de la organización se reunió con el nuevo gobierno ucraniano en el formato de la Comisión OTAN-Ucrania. Ucrania sometió su solicitud para sumarse a la OTAN en Bucarest en 2008 y el gobierno aspira a cumplir todos los requisitos en cinco años. El presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, dijo en una rueda de prensa que Kiev está preparado para cooperar más estrechamente con la organización. La Comisión OTAN-Ucrania urgió a Moscú a terminar con la intervención militar en Donetsk y Lugansk. El ejército ucraniano y los rebeldes prorrusos se enfrentan desde hace más de cinco años en el de Ucrania en un conflicto que ha causado la muerte de 13.000 ucranianos y ha provocado el desplazamiento de más de un millón de personas.